Se largaron la novena carrera, premio, no hay idea de, trata de hacer la delantera dentro el 1, Reina Storm, la cabeza de ventaja, la sigue el 3, Pigeonet, en el medio el 2, Soy Katich, a un cuerpo el 4, Lanceta, medio cuerpo el 9, Sosmica, tres cuarto cuerpo el 11, Interespacial, a un cuerpo y cuarto el 7, Super Ryan, a un cuerpo y medio el 10, Alas Kapot, a dos cuerpos por dentro viene corriendo el número 6, Melodía, en los últimos 650, por dentro un Reina Storm, medio cuerpo de ventaja, la sigue el 2, Soy Katich, a las de la novena, ya están en la recta final, el 1, Reina Storm, separada de los palos, dos cuerpos y cuarto, la sigue el 4, Lanceta, a tres cuarto cuerpo el 2, Soy Katich, por fuera, Corre 11, Interespacial, en los últimos 220, el 1, Reina Storm, dos cuerpos y cuarto, la sigue el 4, Lanceta, por dentro Super Ryan, por fuera, Corre 11, Interespacial, en los últimos 40 metros de punta, punta el 1, Reina Storm, gana la novena, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!